¿Qué es la idea de que pueden estar haciendo algunas actividades? Les recomiendo tomar agua caliente para purgar riñones, porque una de las cosas que vamos a hacer es intentar limpiar las emociones bajas, y bueno, infusión vale. Una de las primeras cosas que me gustaría explicar, antes que nada, es el sentido del logo. De por qué ha surgido así. El primer logo, que en realidad es más que logo, es una imagen para proyectar una irradiación. Un paquete informativo sin palabras. El primer logo tenía la función de explicar que todos somos un organismo, como una flor, como un mandala, que está vibrando electromagnéticamente, como protones, neutrones, constantemente, y que formamos esa flor de conexión a través de un lazo, de un continente al otro, para mantenernos unidos en esa función. El encuentro del 11-11, allí en Argentina, tenía la finalidad de expandir esa flor, de ayudarla a florecer como un portal. Pero este encuentro unido, desde mi punto de vista, tiene la función de generar un puente de conexión, como son los lazos estos, un puente de conexión entre nuestros continentes y países. La historia ha hecho, por razones que ya vamos a hablar, que nuestros países estén unidos desde hace bastantes siglos, y no fue en vano. Tampoco las situaciones fueron en vano. Y la idea es empezar a explicar un poco desde la neutralidad, los procesos que han ido surgiendo en estos últimos siglos, y también milenios, para entender qué es lo que está pasando y cómo nos ha afectado. Este lobo, entonces, debido a que es un puente, que llamamos unido, y lo que dice Roy, la unión de todos, más allá de la unión electromagnética de todos los seres, como es ese mandala de flor, tiene el objetivo de unir la mente y el corazón. La mente y el corazón que en nosotros está aquí y aquí, y como dijo Roy la otra vez, es empezar a pensar con el corazón y a sentir con la mente, con el cerebro. Y en la Tierra, mientras nosotros hacemos este trabajo, esta función, aquí en nuestro interior, que es lo primero que tenemos que hacer, luego, lo tenemos que hacer también en el planeta entero. El planeta también tiene sus chakras, y por lo tanto, hay que unir lo que representa eso. Europa representa el corazón, y Sudamérica representa la conciencia. Pero Sudamérica se deja llevar por las emociones, y Europa por la mente. Ahora hay que sanar ese lazo. Entonces, lo que se vio es que es una red, como una telaraña de luz, que está atrás, uniendo un símbolo muy importante que ha unido Europa con Sudamérica. Que podría verse que es la cruz, pero no es la cruz, sino que es la antigua representación de los equinoccios y solsticios que tenían los europeos y que se transformó luego en cruz. Que, si se ve bien, es como la cruz templaria, que también defendían cosas que no tenían que ver con la iglesia. Y detrás, unidos en esa irradiación, la chacana, que es la cruz andina, que muestra la escalera a los diferentes niveles de conciencia. Entonces, esta unión de las dos energías, tiene la función como un código de ayudarnos a generar este puente. Por eso mismo pusimos este emblema para poder hacer más factible y fuerte el lazo que estamos armando nosotros aquí en España con Argentina, Europa, Sudamérica. Vale. Lo primordial, antes que nada, de entender qué estamos haciendo aquí, es entender algo primordial. Nosotros estamos en este planeta, hemos venido aquí a hacer un montón de cosas, a aprender un montón de cosas, pero, básicamente, ¿saben por qué vinimos a este planeta? ¿O por qué? ¿Por quién? ¿Y por qué? ¿Una leve idea tienen? ¿Por quién vinimos? Nosotros sí vinimos por nosotros, porque se nos antojó en algún momento, ¿no? Pero, ¿por qué vinimos todos? ¿Por qué dijimos todos ahí? ¿Por quién? Por la Tierra, ¿sí? No vinimos aquí por la humanidad, ¿no? Nosotros vinimos aquí por otra cosa. Vinimos aquí por la Tierra. A veces confundimos esto y creemos que vinimos por la humanidad, por hacer evolucionar a la humanidad. Pero nosotros vinimos a que la Tierra nos ayude a evolucionar, pero nosotros vinimos a ayudar a la Tierra. ¿Para qué? Para traer la luz. Lo importante y fundamental de entender es que todo lo que estamos haciendo aquí es por la Tierra, por el planeta. ¿Qué no significa cuidarlo, no contaminar? Eso es una partecita de lo que significa estar aquí por el planeta. En realidad, estar aquí por el planeta significa otra cosa. En un universo, como siempre vengo explicando, todos somos un fractal. Y por lo tanto, todo es una partecita igual al gran todo. ¿Eso qué implica? Que nosotros somos un fractal también de la Tierra. Y por lo tanto, la Tierra tiene el mismo organismo que nosotros. Nosotros tenemos bacterias dentro de nuestro cuerpo que van y vienen por todos lados. Bueno, esas bacterias, para la Tierra, son animales y humanos. La Tierra tiene también sus órganos, que son los continentes, las islas, nosotros también los tenemos. Los chakras también. Entonces, la Tierra es uno de los grandes seres vivos en los que nos ha tocado vivir. Y así también como fractal de lo que nosotros llevamos dentro, la Tierra siempre se ha llamado la madre. Por lo tanto, es la madre gestadora. Viéndola desde este punto de vista, si alejáramos un poco más la imagen, parecerían óvulos. Los planetas son óvulos que necesitan en algún momento de su evolución ser fecundados para trascender. Los espíritus, las almas en realidad, lo que hacen es la función de espermatozoides de ese óvulo. Lo que hacen es traer un patrón desde otro punto, de otro universo, de otro lugar, traerlo y anclarlo aquí para la evolución de este mundo. Hubo un momento en que nuestro planeta necesitó evolucionar, necesitó crecer. ¿Por qué? Porque cuando explotó el Sol y creó los planetas, esto implica que el ser, que era este Sol, necesitó en un momento extenderse y practicar las cosas por partes. Cuando necesitó practicar las cosas por partes, necesitó diferentes chakras. Y esos chakras son los planetas. Explotó y se extendieron los chakras. Igual que nosotros cuando vamos creciendo en la panza de la madre. Al extenderse, todos los chakras tenían una función. Y muchos de ellos empezaron a tener vida para practicar esa función. Pero llegó un momento en que todos esos planetas se apagaron y pasaron a otro nivel de conciencia. Que no necesitaban vida. Pero eso implicó de que dentro del sistema alguien tenía que expresar la vida y la creación. Por eso mismo la Tierra se volvió tan importante. La Tierra en ese momento en que todos los otros sistemas solo se dedicaban a sostener a la Tierra, nuestro planeta, que en la antigüedad se llamaba Anglusa, se convirtió en un portal. En un portal interdimensional en que todas las energías del sistema solar, de la galaxia y del universo, convergían en este punto. Y obviamente cuando todas las almas y los espíritus y sistemas galácticos y planetarios y las razas de diferentes sistemas estelares se enteraron de esto, dijeron, pues vamos todos ahí. ¿Por qué? Porque la Tierra es un punto de inflexión donde todos los seres, sea cual sea su origen, puede evolucionar. Cosa que nosotros, por ejemplo, no podríamos hacer en otro planeta o ya lo hemos hecho, pero aquí podemos hacer de todo. Entonces, nosotros como espíritus decidimos venir aquí a fecundar este mundo. ¿Para qué? Para convertirlo en un portal de luz. Para que sea un portal de luz, la materia necesita ser iluminada. Y por eso mismo nosotros traemos la genética de la luz. Por eso mismo los humanos fueron creados por diferentes razas para traer aquí los patrones de la luz a través de la sangre. Entonces, lo primero que se hizo para que este planeta pueda albergar la vida fue traer aquello de atrás. Un planeta fecundó primero. Otro alma, otro espíritu fecundó a este mundo. Desde diferentes mundos trajo todas las esencias y colisionó con la Tierra. Cuando chocó, empezó, quedó aquí y empezó a girar alrededor dejando la vida de todos los planetas que había a su alrededor en este sol. Y esa es la Luna. Sin la Luna, nosotros no estaríamos aquí. Es el primer ser que va a fecundar al planeta y va a traer la vida aquí. Incluso el agua. Uno de los elementos primordiales. Entonces, cuando llega aquí este ser, la Luna se convierte en el vehículo para que todas las armas podamos llegar al planeta. La Luna y el Sol. Llegamos al planeta, nos acercamos a él y entendemos como misión que tenemos que que el objetivo de todos juntos, no individual, sino de todos juntos, es ayudar a que este planeta pase a otra dimensión para poder ser todas las dimensiones al mismo tiempo. Convertirlo en un portal interdimensional. Entonces, de todas las dimensiones vinimos a almas para hacer ese proceso. Pero claro, para poder hacerlo teníamos que experimentar cómo era el planeta. No podemos venir a iluminar algo que no conocemos. Entonces, durante miles de años muchos hemos venido aquí a practicar vivir en la Tierra y en sus diferentes facetas. Las cuatro estaciones, las dos estaciones interestelares, día galáctico, noche galáctica, la conexión, la desconexión, las razas, la sangre, la comida, la supervivencia, la densidad, la luz, la compañía, la familia, todas estas cosas que fuimos practicando en conjunto. Entonces, esto es primordial entender para saber qué es lo que tenemos que hacer este año. Porque hasta el día de hoy hemos venido haciendo un trabajo individual. Hemos venido practicando diferentes vidas en muchas épocas, algunas de las épocas de los dinosaurios incluso. Pobre el que sigue aquí desde esa época. ya debe estar un poco aburrido. Algunos de la época de los dinosaurios, pero normalmente la mayoría de los humanos o almas que hoy estamos aquí solo hemos estado en los últimos 26.000 años. También hemos estado en los últimos 400.000, pero la mayoría de los que estamos aquí seguramente en los últimos 26.000. esto que implica que hemos tenido un día y una noche galáctica para practicar todas las cosas de la Tierra hasta que empiece otra vez un nuevo ciclo. Pero para eso teníamos que haber preparado todo. Este proceso de experimentación nos va a ayudar a anclarnos en la Tierra y a saber que el proceso de iluminación del planeta no se puede hacer desde afuera, sino desde adentro. Entonces hemos practicado estar solos, la individualidad, hemos practicado el egoísmo, un montón de cosas que nos lleva a estar a nosotros solos en nuestro centro, no pensando en la totalidad. Porque en la Tierra se necesita estar presente en uno mismo. Por eso nos han hecho practicar todas las cosas negativas que nos hacen ser uno mismo. Para luego entender vale, todo esto me sirvió a mí para estar en mi centro, en un planeta que me exige estar en mi centro, sí o sí. Y ahí cuando logramos entender esto nos pasa de todo, porque nos enfrentan a todas las situaciones peores que pueda haber para ver si realmente estamos aceptándolo, que es este año por ejemplo. Y nos dicen, bueno, ya es momento de recordar por qué decidimos venir a fecundar este planeta todos juntos y en el mismo momento. Y ahora empieza nuestra labor todos juntos unidos. Voy a explicar un poco el proceso por el cual llegamos hasta aquí sentándonos un poco más en la historia de la Tierra. El plan de la Tierra no es algo que abarca solamente a los seres que estamos aquí, sino que es algo que abarca a seres de diferentes constelaciones. Nosotros mismos provenimos de diferentes constelaciones y por lo tanto somos parte de esa construcción. diferentes seres de diferentes niveles de conciencia han estado aquí desde antes que aparezcamos nosotros sentando las bases para lo que veníamos a hacer. Entonces el plan es bastante extenso, tiene un origen bastante extraño, pero yo creo que de eso ya he hablado demasiado. Y creo que en YouTube ya hay información, así que no importa. vamos a centrarnos en esto. ¿Cuál es nuestra función en este mundo y quiénes somos en él? Esto es lo que venimos hablando recién, como para que quede por sentado. ¿Cuál es nuestra función en el mundo? Individualmente aprender, porque nosotros somos sabios, somos sabiduría pura, en esencia lo sabemos y estamos conectados con todo, pero no podemos saberlo sin haberlo experimentado. Por eso mismo hemos proyectado la creación de las dimensiones para poder experimentar las cosas que sabíamos. Entonces la Tierra es uno de los puntos de todo el sistema universal que nos permite a nosotros experimentar la gran mayoría de las cosas que hemos creado a partir de nuestra sabiduría. ¿Y cómo podemos experimentarlo? Pues sin sabiduría, porque si lo sabemos ¿para qué venimos? Entonces nos desconectan y aquí estamos, perdidos como insectos. Pero tiene todo un sentido. Entonces nuestra función primero individualmente es practicar y experimentar todo lo que hemos pronosticado para nosotros para ser aún más sabios en el universo, habiendo practicado las diferentes facetas de la sabiduría y de la conciencia que existe en el universo. Pero en conjunto nuestra función es ser la herramienta de canalización de luz y de anclaje y transmutación de luz de un planeta, de un ser que tarde o temprano desea y necesita como individuo convertirse en un sol. Y nosotros lo que hacemos aquí es traer la luz del sol anclarla en el planeta para que este planeta se pueda convertir en un sol. Igual faltan millones de años así que no se preocupen. Esta es más o menos la imagen me gustó esta imagen porque muestra muy bien cuando nosotros creamos los mundos. En el principio los mundos son etéricos son esferas de luz y las almas se dedican a construir estos sistemas desde el nivel elemental es decir desde los cinco elementos primero utilizando el éter luego el fuego el aire el agua y la tierra. Los seres del universo las diferentes almas construyen estos mundos para poder experimentar y los mundos se construyen a sí mismos para dar lugar a esa experimentación. entonces nosotros aquí tenemos esta función importante que es la máxima experimentación de todo pero cuando vemos que un mundo es etérico esto implica de que nuestra conciencia está un poco más abierta y por lo tanto vemos el conjunto de las cosas ya vemos la unión de las cosas entonces aunque parezca extraño desde aquel nivel era como bueno si ya tengo la concepción de todas las cosas entonces ¿qué me sirve experimentar? hagámoslo más difícil ¿no? vamos a dividir las cosas el mismo universo tiene una función de multiplicarse geométricamente reproducirse geométricamente generando diferentes patrones esos patrones permiten la creación de mundos físicos la creación de la dualidad la dualidad va a permitir que nosotros podamos experimentar cada partecita de esa totalidad si no hacemos cada partecita entonces el viaje es un poco aburrido ¿no? nosotros aquí los que estamos sentados somos de los grandes kamikazes del universo ¿sí? que dijimos bueno ya que estamos vamos ¿no? porque había un montón de seres que podían venir pero sabían que tenían que hacer otro trabajo otra función les tocaba a ellos que era sostener mantener las funciones del universo y demás y nosotros como éramos almas que andábamos por ahí experimentando buscando cosas dijimos pues ya que podemos hacer todo ahí vamos ¿no? entonces los mundos físicos van a ser los vehículos para que podamos hacer nosotros la canalización de la verdadera función que tenemos en el universo experimentar y ayudar a transformar esto a la luz pero la luz no puede entender la luz si no se polariza a sí misma porque cuando todo es un todo no logramos comprenderlo realmente tenemos que ver sus partes por eso mismo un grupo de seres decidió dividirse de la luz y experimentar de otra manera para dar más formas de experimentación a las almas esa es la parte de la oscuridad ¿si? la oscuridad en un primer momento se generó como un proyecto de experimentación hoy en día hace tanto que practicamos la dualidad que creemos que es el opuesto a lo que nosotros vinimos a hacer pero en realidad vamos a lo mismo exactamente a lo mismo solo que ellos se densificaron tanto que no entienden que están haciendo ¿no? y nosotros como estamos un poco más neutrales podríamos ayudarles a ellos a entender que están haciendo pero todos estamos aquí haciendo un trabajo para la luz la oscuridad la oscuridad ha llegado a este planeta con un propósito muy importante que es ayudarle a los seres de luz a experimentar la máxima densidad y nosotros hemos aceptado eso tal vez muchos no se acuerden pero hace millones de años todos nos hemos sentado también con los seres oscuros a decir necesito que me enseñes esto en un mundo físico y ellos dijeron pues va toma ¿no? y ahí estábamos todos contentos ahora toca el momento de volver a entender de que ellos también tienen su parte y su rol en todo esto y que si vamos ahora a la unicidad pues tenemos que entender de que en el primer momento ellos nos ayudaron a llegar aquí y a entender el propósito de los mundos físicos para poder llegar a iluminarlos ¿cómo llegamos aquí? obviamente no hay sexos en el universo sino que somos hermalfoditas ¿no? como los ángeles todos parecen lo mismo todos son iguales pero en los mundos físicos como para generar mundo material necesitamos polarizar dualizar ¿sí? generar generar el equilibrio de las cosas a través del magnetismo todos los seres deben dualizarse deben dividirse entonces las entidades universales que podemos llamar arcángeles serafines querubines y todos esos seres ponen esos sistemas en las diferentes estrellas los seres estelares modifican su geometría su genética ¿sí? y generan a partir de lo suyo una dualidad y ellos a través de la genética generan desde sí dos prototipos los prototipos del equilibrio en la dualidad la dirección y la generación de las cosas el femenino y el masculino es así que nosotros nos convertimos en un vehículo dual de luz y que solo se puede generar luz procreando los dos juntos ¿no? es más o menos el propósito pero hay que tener en cuenta una cosa que obviamente esta dualidad no implica que sea estricta no implica que solo se pueda hacer así ¿no? porque cada alma está trabajando una cosa diferente y por lo tanto por lo tanto el hombre tiene una función la mujer tiene otra cada uno puede hacer la suya y después si se necesitan se utilizan o no pero hay algo fundamental a saber aquí normalmente todo el sistema universal funciona a través de la conciencia pero la conciencia se auto regenera constantemente ¿no? luego aparecen los patrones de esa generación esto que implica en otras palabras que cuando el universo necesita crear algo nuevo o necesita que algo siga existiendo genera siempre primero el patrón femenino ¿no? por eso cuando somos fetos el universo no crea un hombre primero sino que crea primero una mujer siempre genera mujeres luego en los no sé qué mes del embarazo se define si va a ser hombre o mujer ¿sí? esto que implica que el sistema universal nuestro es femenino por eso mucho madre divina madre y padre es la madre divina se elige entonces esta parte del patrón el patrón femenino como forma de canalización física de luz si la mujer no canaliza correctamente la luz entonces no hay luz en el planeta por más que un hombre la traiga ¿se entiende? el hombre puede hacer esto pero la mujer puede hacer esto ¿sí? entonces es importante la función de lo femenino dentro de todo el sistema la sanación de lo femenino y la generación de lo femenino la mujer fue elegida como vehículo para mantener y traer la luz sutil a un nivel físico ¿no? que son los hijos entonces por eso mismo es importante yo siempre digo que no se sientan mal los hombres en el momento en que nos extingamos porque la mujer en algún momento va a tener la capacidad de reproducirse por sí sola ya lo tenía en algún momento hace millones de años ¿no? en otros planetas aquí en este planeta necesitamos de la dualidad pero tarde o temprano por eso vamos a la tendencia es parecerse cada vez más a lo femenino ¿no? porque es una tendencia universal entonces esta dualidad a partir de aquí los chakras empiezan a densificarse en función de lo que cada ser va a trabajar y por lo tanto aparecen las formas de nuestros seres aparecen estas formas que son las que son familiares para nosotros la irradiación de nuestros chakras va a formar nuestro cuerpo físico que va a ser el vehículo para poder anclar y traer esa luz aquí mientras cuando se van densificando se generan juntas intergalácticas que debaten sobre cómo se va a hacer el plan de llevar la luz a los mundos físicos esos son los seres encargados de la confederación la confederación en diferentes niveles de vibración y también en diferentes niveles de conciencia en todo el sistema en todo el sistema galáctico universal se encargan de sostener mantener que el plan se cumpla pero como el universo se mueve de una forma libre entonces no pueden intervenir en el proceso solo pueden intervenir en el proceso si el planeta está realmente en riesgo y el planeta todavía no está en riesgo estamos nosotros en riesgo pero como nosotros no podemos apañar nosotros solos el planeta si muere se terminó el portal si nosotros morimos volvemos o sea que es como que nos están ayudando pero tampoco para tanto ¿no? esto que implica que nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos ¿no? nosotros decidimos venir aquí a hacer esto no podemos estar diciendo oh por favor ayúdennos ¿no? ya es un poco antiguo lo de pedir para arriba entonces estos seres además son los primeros que han venido al planeta tierra entendiendo de que era un portal de todo este sistema solar y por eso mismo lo que hicieron fue nosotros no somos las almas encargadas de canalizar la luz en el planeta pero si de sostener los procesos del planeta por eso mismo ellos se encargaron de construir las ciudades etéricas y físicas en algunos casos que están por debajo de la tierra que ellos le llaman los pilares de la tierra los pilares de la tierra son todas las conexiones que me parece que le llaman aquí agarta que son todas las conexiones de la tierra que conectan a las ciudades intraterrenas que sostienen el proceso luego llegamos nosotros con diferentes razas intergalácticas fundamos ciudades para poder canalizar esa luz y luego nos quedamos nosotros a ver cómo lo hacemos solitos